Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo poner un bot a funcionar en una cuenta demo, real o donde queráis. Me he dado cuenta que siempre en los vídeos lo que hago es que os enseño a cómo hacer un test, que nos venimos aquí, ponemos el bot, tal, no sé qué, nos sale el gráfico, etc. Pero ¿qué pasa? Que así no es cómo ponemos un bot a funcionar en tiempo real. ¿Cómo ponemos un bot a funcionar en tiempo real? Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta varias cosas. Lo primero, tenemos que irnos aquí a herramientas, le damos a opciones y aquí es importante que tengáis activado permitir el comercio algorítmico. Si tenéis esto activado, sin problema, pero tenéis que tenerlo activado. Si no lo tenéis activado, va a haber problemas. Entonces, una vez lo tengáis activado, simplemente tenéis que venir aquí y en esta pestaña que tenéis aquí al lado, navegador, tenéis todos los bots compilados. Entonces, todos los bots que habéis hecho y habéis compilado los tenéis aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos coger este, yo qué sé, index bot, le damos a aceptar, tened en cuenta que aquí esto también esté permitir el comercio algorítmico, aceptar y veis que aquí en la esquina derecha se ve un sombrerito. Este sombrerito lo que indica es que, vale, el bot está en este gráfico. Entonces, pueden pasar dos cosas, que el sombrerito esté en azul o que el sombrerito esté en gris. De hecho, si me vengo aquí, vamos a darle, bueno, ahora le he dado sin querer aquí a trading algorítmico al pararlo y se ha parado. Pero, si está así en gris, significa que no está permitido el trading algorítmico, ¿veis? En cuanto quito lo de permitir, se me pone esto en gris porque no puede abrir operaciones. De hecho, ha abierto una operación, pero lo ha abierto antes. Entonces, lo que os digo, para arreglar esto y que pueda abrir operaciones, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí, opciones y simplemente permitir el comercio algorítmico. Así de simple es. Y bueno, chicos, eso es todo por este vídeo. No tengo nada más que deciros. Este vídeo es muy corto y eso, si habéis entendido, ¿cómo poner un bot? Bueno, que esto es una cuenta real, una demo. O sea, simplemente tenéis que venir aquí, iniciar sesión, iniciéis sesión y luego lo que os digo, arrastráis el bot al gráfico y ya está. No hay que hacer nada más. Entonces eso, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartid. Nos vemos en el próximo.